El equipo de Azpuma generaleña presentó a sus dos nuevos refuerzos para el torneo de clausura 2014. Se trata del experimentado y conocido jugador Rodolfo Rodríguez y Fernando Monge, provenientes del municipal de Pérez Celedón. Los directivos del equipo generaleño dieron a conocer sus dos nuevos fichajes el fin de semana en una actividad donde se rifaba un viaje al Mundial de Brasil. El próximo encuentro de Azpuma será casa el sábado 8 de febrero contra el equipo de Osa en el Polideportivo de Pérez Celedón.